La conciencia de los fenómenos naturales que afectan a nuestro planeta nos puede llegar de forma inesperada. Por ejemplo, a través de receptores radiofónicos es posible detectar la actividad magnética de la ionósfera de nuestro planeta. Un tema que aún guarda muchos misterios y que los científicos intentan comprender observando nuestro planeta vecino, Marte. ¿Has tratado alguna vez de escuchar tu estación de radio favorita y la has encontrado distorsionada o incluso reemplazada por una transmisión diferente? Si es así, podrías haber sido víctima de algo conocido como la capa esporádica E. Se trata de concentraciones de gas cargado eléctricamente, llamado plasma, en una región del espacio conocida como la ionósfera. Actúan como espejos celestes, rebotando las transmisiones de radio sobre el horizonte e interfriendo con tu radio, al igual que lo harían dos personas tratando de hablar al mismo tiempo. A pesar de que conocemos la existencia de estas capas desde hace más de 80 años, todavía no las entendemos del todo porque están a una altitud muy difícil de explorar. Allí, el aire es tan tenue que no permite volar a los aviones, pero es lo suficientemente grueso que si intentáramos poner en órbita un satélite, se quemaría en la atmósfera. Pero un planeta donde la atmósfera es mucho más delgada es el planeta Marte. Y un satélite que está ahora explorando Marte es el orbitador MAVEN. Uno de los instrumentos a bordo de MAVEN se llama STATIC. Está diseñado para medir el plasma que escapa de la ionosfera, la capa atmosférica superior de Marte. En los datos, los científicos observaron que cuando MAVEN volaba a través de cierta región de la atmósfera, ¡puf!, se veía un gran aumento de la densidad de la concentración del plasma. Los científicos se dieron cuenta de que habían descubierto el equivalente marciano de estas capas terrestres. Es emocionante porque ahora tenemos un lugar al que podemos ir para explorar directamente estas capas con un satélite. MAVEN ha interaccionado más con estas capas en Marte de lo que nunca hemos sido capaces de explorar aquí en la Tierra. En la Tierra, estas capas son temporales e impredecibles, pero en Marte parecen ser casi permanentes y de larga duración en lugares predecibles. MAVEN descubrió lo opuesto a una capa. Lo llaman fisura. Y es donde el cielo se ha separado. Y en lugar de una concentración de este plasma, hay una reducción. Muchos modelos predijeron que esto no podía suceder, pero sin embargo, existen. Y las encontramos en Marte. Esto demuestra lo poco que sabemos realmente y lo mucho que nos queda por descubrir. Estas capas son tan comunes que se dan por encima nuestro todo el tiempo. Tú mismo probablemente has detectado una de ellas con tu propia radio, aunque no fueras consciente de ello. ¿Y quién hubiera pensado que una de las mejores formas de explorarlas sería enviar una nave espacial a 300 millones de millas al planeta rojo?